En fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna, hoy se realizó la socialización de mitos y verdades con madres de familia que están asiladas en el Hospital Teófilo Dávila. Sin duda el tema de la maternidad hoy en día encierra un sinnúmero de aprendizajes a corta edad. Es común ver a menores que auxilian entre los 14 hasta los 19 años ya ser madres y experimentar experiencias como el dar de lactar. El tema de la lactancia materna, en este sentido el hospital a través de los distintos equipos médicos de enfermería, de todo el personal técnico, fomenta y obviamente también ayuda a fortalecer esta actividad de las mamitas en el tema de lactar a sus bebés. En ese sentido conocemos los mitos, las verdades, conocemos las dinámicas y cómo poder hacerlo. El hospital Teófilo Dávila explica un poco el tema de los mitos y verdades que deben conocer la ciudadanía, en especial las madres, al momento de amamantar a su bebé. En primer lugar la gente cree que en los primeros días, en las primeras horas no hay la suficiente secreción de leche. Entonces como no me sale más leche y ya dejan de intentarlo. Y usted sabe que entre más intenten se va formando y va haciendo que se estimule los nervios y por ende haya mayor secreción de leche. Otro es que les dice que físicamente les van a deteriorar las mamas, se les van a caer, etcétera, etcétera. Y ahora hay muchos medios para que eso no suceda. Los sostenes con sujetadores, la posición que tenga la madre, ayuda bastantísimo para que eso no suceda. Además, no es cierto de que si se bañan luego de los primeros días de verdad luz se les secará la leche o si se exponen al frío. O por el contrario, si toman bastantes líquidos tendrán abundante leche materna, cosa que no es cierta. Los líquidos en sí solitos se reproducen con la alimentación adecuada y el ambiente tranquilo en el que la madre se encuentre. Marta Contento, Noticiero TV Oro.